En total la piedra tiene 200 metros de altura, son 649 escalones para llegar a la cima y tiene aproximadamente 65 millones de años de antigüedad. Es completamente natural, este lugar no es artificial. Familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por estar aquí, gracias por haberle dado click a este videazo. Hoy, como ya lo viste en el título, vamos a reaccionar a Subimos la piedra más grande de Colombia. Este es un video que me recomendó una amiga de Colombia que se llama Isabela, a la cual le mando un saludo y un abrazo muy fuerte. Me dijo, oye carnalito, tienes que reaccionar a este video, te va a gustar muchísimo. Así que bueno, pues yo lo traje al canal porque dije, pues vamos a verlo, claro que sí. Aparte se trata de Guatapé, así que yo quiero conocer más cosas de Guatapé. Hasta ahora no había visto nada del Peñol de Guatapé. Así que ya era turno, ya le tocaba, ¿no? Como que ya era justo y necesario. Así que bueno, pues aquí estamos. Recuerda que el video original te lo voy a dejar en la descripción para que vayas, lo cheques, si es que a ti no te gusta que yo esté hablando, lo esté pausando, o que yo aparezca por ahí en un recuadro, bueno, pues ahí lo vas a tener. Para que vayas, lo cheques, le des mucho apoyo y bueno, apoyes el canal de Araya Vlogs. Y también, pues no olvides dejar tu buen like, comentar este videoazo y suscribirte a mi canal. Porque bueno, los videos que estoy trayendo de Colombia están espectaculares. Y si tú no te quieres perder ninguno de los videoazos que estamos trayendo de Colombia, pues activa la campanita y suscríbete a mi canal, amigo. Y sé bienvenido a esta hermosa familia que está creciendo poco a poquito gracias al apoyo de todos ustedes. Les mando un super abrazo, amigos. Vamos a comenzar porque ustedes saben que pa' mañana, pa' mañana es tarde. Y ansioso, ansioso estoy ya de ver y descubrir el Peñol de Guatapé. Venga. Esta propiedad que ven atrás mío, que en aquel momento era lo más lujoso que había aquí en este lugar, le pertenecía a Pablo Escobar. Y no es para menos, es que si ya este pueblito está lleno de colores, aquí está elevado a la 10. Vean qué hermoso que está. Normalmente he probado la cerveza michelada, que es nada más con limón, pero me dijeron que esto lleva limón y mango. Es una perversión a la michelada, pero vamos a probarla. Es este piedrón que tenemos aquí atrás. 649 escalones completados y ustedes tienen que ver esta maravilla. Amigos, antes de arrancar, quiero enseñarles algo muy interesante que me encontré. Camino hacia los lugares que vamos a ir a visitar hoy. Y es que aquí estamos en un pueblo que se llama el Nuevo Peñol. Y es tan importante el lugar que vamos a visitar, que es una piedra natural gigante de más de 220 metros de altura. Que en este pueblito tienen la iglesia en forma de piedra. Esto que ven aquí es como una réplica del Peñol. La piedra que vamos a ir a visitar. Entonces, vean qué increíble que está. Por dentro ahorita están celebrando una misa. Entonces, simplemente les voy a mostrar un poquito cómo se ve ahí por fuera, porque también está muy interesante por dentro. El pueblo también tiene partes que son coloniales. Y este en el que estamos es el Nuevo Peñol. Ustedes se preguntarán, ¿dónde está el viejo? Bueno, ahorita lo vamos a ir a ver por encima, literalmente. Y ya se van a dar cuenta por qué. Pero está muy bonito. De hecho, que aquí hay diferentes construcciones coloniales. Esto en Colombia se toma como un pueblito pequeño. Y sin embargo, es gigante. O sea, a mí me dijeron, vamos a ir a un pueblito pequeño de Colombia. Yo me hacía la idea de que íbamos a visitar un pueblito como los de mi país, que era literalmente un pueblito pequeño. Pero esto es más grande que una ciudad en mi país. Y además, gran parte de las casas y de las estructuras que hay por aquí son coloniales. Tienen techo de teja, son de colores, tienen el balconcito, flores. Entonces lo hace un pueblito muy agradable. Por ejemplo, vean qué hermosa que está esta plaza que está por aquí atrás. Y así hay diferentes lugares en este pueblo. Está bastante, bastante bonito. Ah, qué bonito. Los pueblos en Colombia son súper mágicos. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Parceros, parceras. Amigos, el día de hoy seguimos recorriendo el hermoso país de Colombia. Y en este momento nos encontramos específicamente en un lugar del departamento de Antioquia. Ya salimos de la ciudad de Medellín. Estamos como a dos horas de allá aproximadamente en un pueblito que se llama Guatapé. Para llegar hasta aquí pasamos por unas zonas muchísimo más rurales. Porque hasta el momento prácticamente solo habíamos visto ciudad. Cuando nos alejamos un poquito fue para visitar el Salto del Tequendama. Que si no lo han visto por aquí se los voy a dejar porque está increíble. Si quieren que reaccione ese video déjenmelo por ahí en comentarios, amigos. Pero aquí en el departamento de Antioquia es la primera vez que salimos un poquito a explorar las zonas rurales. Que están igual, bastante grandes, bastante como una ciudad. Pero aquí en Colombia se toman como un pueblito pequeño. Y estamos en el pueblito de Guatapé porque es probablemente el pueblo más colorido de Colombia. Todo lo que se ve por aquí son casitas, edificios coloniales, llenos de flores, llenos de colores. Y además tienen algo muy particular que es que tienen un zócalo con figuras. Ya les voy a explicar a detalle por qué es tan importante y tan interesante por aquí. Pero de entrada les puedo decir que está hermoso. Demasiado instagrameable, demasiados colores, demasiada felicidad. Así que dicho esto vamos a arrancar con el video por el pueblito de Guatapé. Por supuesto aquí igual me anda acompañando el ministro de Obras Públicas y Transportes. El licenciado Erick Acuña. Y nos estamos encontrando en el puro parque de Guatapé. Por primera vez en Colombia me estoy topando un tuk-tuk. Que aquí en Colombia se le llama Motochiva. Y me dijeron que nos pueden hacer un tour en Motochiva por lo principal de Guatapé. Entonces vamos a tomarlo a ver qué nos encontramos por aquí. Que por cierto, algo muy curioso es que incluso hasta las Motochivas las decoran aquí en Guatapé. Vean que tienen de todos los colores. Y así son todas las que andan por aquí dando vueltas. Están muy bonitos los tuk-tuk. Mira qué precioso, qué belleza. Colombia es espectacular. Cada rinconcito de Colombia es mágico. Como les comenté al principio aquí en Guatapé los zócalos son algo vital, trascendental. Tanto así que hay un monumento a los zócaleros. Que son las personas que hacían y que hacen los zócalos de este lugar. Que ya casi los vamos a ir a ver. Aquí estamos llegando a una parte de Guatapé que es el pueblo donde viven los locales. Y es súper interesante porque absolutamente todas, todas las casas tienen zócalo. Y ahora sí les voy a explicar qué es y por qué lo hacen. El zócalo son estas figuras que son de cemento. Se hacen a mano. Sin un molde tiene que ser un zócalero bien fino para que le quede así la figura bien perfecta como esta. Que es una figura de la piedra del peñol. Y estos zócalos frente a las casas, ¿qué representan? Representan algo que identifica a la familia o el trabajo que esa familia realiza. Entonces por ejemplo aquí el peñol puede ser que para esta familia es muy importante esta piedra. O de alguna manera dependen del turismo de ese lugar. O algo por ahí relacionado. Por ejemplo este otro zócalo que me parece, corríjanme si estoy equivocado. Me parece que es de flores. Puede ser que tienen alguna relación con las flores. Este es muy famoso por aquí porque se dice que esta perrita de vez en cuando se asoma por ahí. Y por eso está hecha la figura. Este zócalo es de un arriero. Entonces por supuesto en esta familia en algún momento hubo un arriero. Amigos y esa es la situación con todo lo que vemos aquí. Con los barcos, con las ovejas. Cada símbolo que nos encontremos aquí en una construcción de Guatapé tiene su significado. Aquí se puede ver bien lo que les decía. Las calles son completamente empedradas. Las construcciones coloniales y demasiados colores en todo lado. Ahora este lugar que estamos pasando en este momento se llama la calle del comercio. Y efectivamente ahí pueden encontrarte todo. Ahí están los recuerdos, ropas, zapatos, restaurantes. De todo se encuentran por ahí. Aquí con solo el zócalo usted se da cuenta que hacía cada persona. Ahí nos encontramos al que movía la tierra. Al zapatero. Esta que estamos viendo por aquí es la casa de las monjas. Ese es el símbolo de las monjas. Entonces eso lo vuelve un pueblo bien curioso. Porque usted sin conocer simplemente llegar y ver cada figura. Ya usted puede entender un poquito de historia. Qué se hace en cada lugar. Qué historia tiene, etcétera, etcétera. Les venía contando que aquí los zócalos cuentan historias. Y ahora aquí nos encontramos la máxima expresión. Este zócalo que está por aquí cuenta la historia completa del dueño de este lugar. Entonces vean qué interesante. A grandísimos rasgos cuenta la historia de Víctor García, que es esta persona que está por aquí. Cómo él se fue buscando mejores oportunidades. Llegó a la ciudad. Ahí agarró un bus que lo llevó a Cartagena. Bellísima ciudad. Si no han visto el video de Cartagena, por aquí se los voy a dejar. Llegó a Cartagena. Trabajó. Hizo sus ahorros. Y con esos ahorros fundó una empresa. Que esa empresa le produjo bastante dinero. El suficiente para en vez de devolverse en bus, devolverse en avión. Llegar a Río Negro. De ahí agarrar un carro y llegar hasta Guatapé. Y algo curioso es que en casi todos los zócalos está la firma de Nacho. Al parecer Nacho es el que hace los zócalos aquí en Guatapé. Este lugar de aquí es uno de los lugares más populares de Guatapé. Completamente instagrameable. Y no es para menos. Es que si ya este pueblito está lleno de colores. Aquí está elevado a la 10. Vean qué hermoso que está. Hay como sombrillas de colores por todas partes. Además es un pasadizo donde cada local tiene un color diferente. Y es una placita lindísima. Es como un centro. Ahí se pueden venir a sentar y todo. Hay restaurantes. Hay ventas de souvenirs. De recuerdos. Está hermoso este lugar. Qué bonito. Muy instagrameable la verdad. Aquí en el pueblito de Guatapé me encontré algo que no había podido probar. Que me recomendaron bastante aquí en Colombia. Y es la solterita. Es una galleta de harina. Tiene lecherita que es leche condensada. Y trae como un tipo de flan en el centro. Vamos a entrar. Le se ve bien buena. La galleta es crujiente. Bastante dura. Y con lo que le ponen está dulcísima. Pero está riquísima. De verdad que no me podía ir de Colombia sin probar la solterita. Oigan amigos. Ahorita que dice no me podía ir de Colombia sin probar la solterita. Yo estoy muy loco por algo que he visto que hace mucho en Colombia. Que es la gelatina o la llamada gelatina de pata. Me parece espectacular. O sea de verdad. Yo cuando vaya lo tengo que probar sí o sí. Porque me gusta mucho cómo se ve. O sea cómo es esa textura. Y cómo la sirven así como con la mano en el vasito. Y te la comes como con un palito. Porque creo que no se la comen con cuchara. Se ve espectacular. Yo necesito probar eso. Me encantaría probarlo. Y esto que estaba comiendo él se ve delicioso. En algún momento tenía que pasar señores. Y está pasando en este momento. La lluvia me persiguió a Sudamérica. Amigos para subir la piedra que vamos a ir a subir. Son aproximadamente 600 escalones o más. Necesitamos energías. Necesitamos calorías. Y qué mejor para cumplir esa misión. Que una bandejita paisa. Ya la vimos a detalle en el video de comidas. Así que se los voy a dejar por aquí. Si no lo han visto. Vamos a entrarle a este plato. Hecho por los dioses. Regalado a Colombia. Para irnos directo al Peñol. Por un momento me sentí como en Centroamérica. Avanzamos como 5 kilómetros. Y ya aquí está pegando el sol. Que hasta que quema bichos. Y aquí estoy al frente de la piedra del Peñol. También le dicen la piedra del Peñón. Y creo que las dos están bien. Es este piedrón que tenemos aquí atrás. Son como 600 escalones. Ya les voy a decir exactamente cuánto es. Y ya estamos. Está preparado. A ver. Se encuentra usted física y mentalmente preparado. Tengo miedo. Así que vamos a entrarle a esta cuestión. Ahora sí bichos. Ya compramos la entrada. Ya tenemos todo listo para subir a la piedra del Peñol. Pero ya pregunté bien. Ya me informé. Y además aquí viene un dato terror que les quiero contar. Y es que en total la piedra tiene 200 metros de altura. Son 649 escalones para llegar a la cima. Y tiene aproximadamente 65 millones de años de antigüedad. Es completamente natural. Este lugar no es artificial. Obviamente la llegada y todo se lo han acondicionado. Pero la piedra, la piedra en sí es 100% natural. Ya estaba aquí en esta zona. Pero es bien interesante porque cualquiera pensaría que este lugar natural aquí de Colombia. Es uno de los principales destinos turísticos del país. Cualquiera diría que es público. Que es del gobierno. Que es de los colombianos. Pero no. Resulta que este piedrón que está por aquí tiene dueño. A lo que dice por aquí en la historia. Que de hecho viene la foto de ese señor. Me imagino yo que él tiene que ser el dueño. Él fue la primera persona en escalar la piedra del Peñol. Y la escaló creando escalones de madera. Mira, ahorita lo que vamos a subir. Eso que está por ahí. Son escalones ya de cemento. Me parece que se hicieron en una grieta de la piedra. No fue como que perforaron o la dañaron. Me imagino que nada más a los lados. Pero la grieta ya estaba. No fue que se la hicieron. La cuestión es que este señor la subió en 1954. Solo él sabrá cómo lo habrá hecho. Pero me imagino que a partir de ese momento. Fue que se empezó a escalar oficialmente la piedra del Peñol. Así que dicho esto, ahora sí, sin más dilatación. Vamos para allá arriba. Ya vamos subiendo efectivamente. Las escaleras son de cemento y son en una grieta que está en el medio de la piedra. Además es tuanes porque hay unas escaleras para subir y unas escaleras para bajar. Entonces no se choca con las personas que van para abajo. Y también la entrada a este lugar vale 20 mil pesos colombianos. Son aproximadamente 6 dólares. Son increíbles las vistas que vamos teniendo. No me imagino cómo va a estar arriba. Ya llevamos 500 escalones. Estamos a 149 de estar en la cima. Pero subir no se hace tan cansado porque perfectamente pueden ir descansando. Qué chido que te ponen ahí en los escalones cuál es el número en el que vas, ¿no? Y como para recordarte el sufrimiento que estás viviendo al llegar hasta la cima. Su paso. Además el bistón que se va teniendo en cada escalera que se sube es increíble. Entonces vale completamente la pena. Amigos no me había puesto a pensar pero ya en el escalón 600 un poquito tarde me puse a pensar en qué tan seguras pueden ser estas escaleras. ¿Sobre qué están agarradas? Tengo miedo. 649 escalones completados y ustedes tienen que ver esta maravilla. Maravilla. Ay, pues herrúmame eso. Qué chulada. Qué precioso. Amigo. Guau. Qué bonito, qué bonito. Madre mía. Guau. Es que hasta parece de un videojuego. O sea, ¿estás de acuerdo? O sea, parece hasta de un videojuego. Esto se ve divino. Se ve hermoso. Parece que vas a aterrizar en el mapa este de Fortnite o de Pug. O sea, está hermoso. Hermoso. Se ve divino. Guau. Mira, es la vista. No, no. Qué bendición poder estar ahí, la verdad. Amigos, de hecho que aquí arriba en la Piedra del Peñol está bastante curioso. Porque lo que nos topamos es el negocio socio. Aquí arriba pueden venir por el recuerdito, por ropa. Incluso hasta una birra se pueden echar aquí arriba. Y vi que venden una birra que es michelada de mango. No tengo idea qué será eso. Vamos a pedirnos una, ver a qué sabe. Pero está bien comercial aquí. Yo creí que iba a estar más natural. Pero por supuesto, eso no le quita lo hermoso a este lugar. Por Dios. Vean el bistón. Solamente subir a una piedra natural de 200 metros ya es un tour completo. Pero tras de eso, aquí arriba de la piedra, hay vista a prácticamente un archipiélago, se podría decir, creado por el hombre. Porque esta represa que están viendo en este momento es artificial. Eso es una represa hidroeléctrica que se creó para producir electricidad. Valga la redundancia. Pero el hecho de que hayan creado esta represa artificial no es lo más impresionante. Lo más impresionante se los voy a contar abajo, al nivel de la tierra. Pichos, esto que tenemos aquí es una cerveza michelada con mango. Normalmente he probado la cerveza michelada, que es nada más con limón, pero me dijeron que esto lleva limón y mango. Es una perversión a la michelada, pero... Eso aquí en México se le conoce como una chelada. Es nada más la pura cerveza fría con hielo, la sal, limón y unos... Hay gente que le pone unos toquecitos de pimienta. Sabe muy rico, la verdad, sabe muy rico. Seguramente alguno de ustedes va a decir, ¿qué? ¿Pimienta? No, no, pero sabe rico, sabe bueno. Y eso es una chelada. La michelada acá en México es súper diferente porque lleva jugo de tomate o jugo de almeja. No sé cómo le conocen. Llevas que su apio, que su varita de pulpa de tamarindo, que el chilito, que la salsa magui, que el tajín. O sea, lleva muchas cosas, muchas, muchas cosas. Y es un manjar, es una delicia, una michelada, la verdad. Lleva un menjurje ahí un poco raro para muchas personas que quizá no la conocen, pero es riquísimo cuando lo prueban. Vamos a probarla. Es una perversión bastante aceptable. Está buenísima la combinación de la michelada con el mango. Deliciosa. Es una buena manera de ponerse a hablar en arameo. Yo no tomo licor. O sea, no, mango, o sea, sí está verde, pero me refiero a... O sea, no está maduro, no está amarillo, está como tierno todavía, ¿no? Y ese mango a mí así me gusta con chilito en polvo. No, no, no. Es una... Es un manjar. De seguro ustedes van a decir, ¿qué? Chile en polvo al mango así. Sí. Mango verde con chile en polvo y salecita y limón. No, hombre, cállate, 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 que sabe rico, 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 rico. Bueno, vamos a probar. Es primero el mango y... No. Está buena. Está buena. No está buena. Se acepta la perversión. No está muy buena, pero se acepta. Parece como un jengibre esa hora, pero aceptado. Suban aquí y pidan una de estas en este puestito acá. Aquí. Moña Patricia. Pregunten por ella. Amigos, y ahora antes de bajar, antes de pasar al siguiente destino que vamos a visitar, vinimos un poquito más arriba a un mirador que hay en el mirador. Y vean cómo se ven todas las islitas por allá abajo. Amigos, ahora estamos en el embalse Peñol Guatapé. Esta es la represa que estábamos viendo desde allá arriba en la Piedra del Peñol. La que forma todas estas islitas. Se podría decir que les dije que es artificial. Esto es creado por el hombre para una hidroeléctrica que hay por aquí. Y esta es la represa actualmente más grande de Colombia. 6200 hectáreas. Y este lugar es súper importante y tiene una historia muy interesante. Porque justamente abajo de nosotros, no sé si recuerdan que al inicio visitamos el nuevo Peñol, que tenía una iglesia en forma de piedra. Pues ahí está el nuevo Peñol, porque el viejo se encuentra exactamente abajo de nosotros. Le estamos pasando por encima. Hace muchísimos años, en 1978, se hizo este proyecto de la hidroeléctrica. Y para poder lograrlo tenían que demoler todo el pueblo que había aquí en ese momento. Que era el Peñol, que ahora es el viejo Peñol. Y a los ciudadanos que vivían aquí, se trasladaron para allá. Y a los que no se querían trasladar para allá, le compraban la casa. Para que pudieran irse a otro lugar. De igual manera, el pueblo no se encuentra aquí abajo. Porque yo me preguntaba si estaban las casas y todo ahí. Pero no, para poder llenar este lugar y que pudiera producir electricidad, tuvieron que demolerlo. Entonces, antes de inundar todo, demolieron el pueblo. Lo único que quedó es algo que nos vamos a encontrar por aquí. Por aquí no se alcanza a apreciar bastante bien, pero por allá entra el Río Negro. Que es el río que principalmente alimenta esta represa. Que aquí lo que había era el Río Nare. Es este en el que estamos aquí. Por allá entra y esa es el agua que ayudó a inundar todo este lugar. Ah, qué bonito lugar, eh. Neta, qué bonito lugar tiene en el Colombo. Es hermoso. Me encanta. Por ejemplo, esta Casa Blanca que está por aquí. Es la única casa que quedó del viejo Peñol. Y quedó porque esa casa estaba en un alto. Todo esto que vemos por aquí y todas las islas que vimos desde arriba en la piedra. Antes, háganse de cuenta que eran montañas. Simplemente habían valles y llanuras y de todo. La represa fue lo que hizo que esto se volviera como un archipiélago. Entonces, esa Casa Blanca, como estaba en un alto, en aquel momento quedó intacta. Actualmente es un museo, si no me equivoco. Y ahora, este que está por aquí es el segundo lugar que quedó del pueblito. Solo quedó la casa y esta cruz que tienen por aquí. Y tiene una historia muy interesante. Porque resulta que antes de que se llenara toda la represa, el pueblo había acordado con EPM, que son empresas públicas de Medellín, que es la empresa que es dueña de la hidroeléctrica. Habían acordado que quedaran las cúpulas de la iglesia. Para que cuando el nivel de la represa estuviera abajo, se viera la iglesia y se recordara dónde estaba el pueblito. Pues resulta que al final no lograron llegar a un acuerdo. Los de EPM volaron la iglesia, se la trajeron abajo, llenaron el embalse. Y años más tarde, en el 83, esto se hizo en el 78, en el 83 hubo un momento en el que consumieron tanta agua para generar electricidad, que esto se quedó sin agua. Quedó casi casi seco, a un 8%. Entonces el pueblo y la parroquia aprovechó para levantar esa cruz que ven por ahí. Llegaron, armaron las bases, todo lo que tenían que hacer y la levantaron para recordar en dónde estaba la plaza, en dónde estaba la iglesia y como que orientarse bien en dónde estaba el pueblito y recordarlo. Y para que se hagan una idea lo profundo que está el pueblo que inundaron, esta cruz tiene 40 metros, 12 fuera del agua y 28 para abajo. Ahora nos están contando que incluso Pablo Escobar tenía una península aquí. Esta propiedad que ven atrás mío, que en aquel momento era lo más lujoso que había aquí en este lugar, le pertenecía a Pablo Escobar. Algo muy curioso que nos encontramos en esta península de Pablo Escobar es que él tenía gustos muy exóticos. Entonces los árboles que hay en esta península no se ven en ninguna otra isla ni en ningún otro terreno de los que hay aquí alrededor, porque él los traía de otros países, los traía de otras partes del mundo. Incluso ahí tiene especies que son de Madagascar. Amigos, ahora ojo con esta historia porque es una de las buenas. Resulta que estas dos piedras que están viendo en este momento, que tienen como forma de joroba de camello, se llaman piedras del Marial y las visitan para turismo religioso porque ojo con lo que pasó ahí. Resulta que un sacerdote aquí de esta zona, en algún momento de su vida llegó a las piedras a descansar. Llegó ahí, tranquilos, tranquilos que nos vamos al agua. La cuestión es que el curita llegó y se recostó en las piedras después de caminar y se quedó dormido. Y resulta que estando ahí dormido en un sueño se le apareció la virgen. Y la virgen le dijo al curita, vea caballero, le dijo vea parcero, el peñol va a ser devorado por un dragón azul. Curita se quedó así como anonadado me imagino yo, se fue para el pueblo y le contó a toda la congregación, a toda la diócesis, que la virgen le había contado en esa piedra que un dragón azul iba a devorar el peñol. Cuando eso no se había hecho el embalse ni nada de esto. Lo tacharon como de loco, de ahí quién le va a creer. La verdad es que está bien raro que un dragón azul se fuera a comer un pueblo. Está como, verdad, como más allá que aquí. Me imagino yo, perfectamente le pudieron haber preguntado, padre, ¿usted qué consumió? Pero la cuestión es que años más tarde, cuando ya se hace el embalse EPM, hace esta hidroeléctrica e inunda absolutamente todo. Sacan las primeras fotos satelitales y se dan cuenta que el embalse tenía forma de dragón. Entonces resulta que fue como una profecía, que efectivamente el dragón azul, que es lo que sería el agua en este momento, devoró el peñol. Yo voy a dejarles por aquí unas fotos de satélite, de cómo se ve este embalse desde arriba, para que juzguen ustedes si tiene o no forma de dragón azul. Y también como este lugar se empezó a volver tan famoso, empezó a traer a gente con bastante dinero que compraba islas. Es similar como a las isletas de Granada. En este lugar tienen casa personas como Maluma, como J Balvin, James Rodríguez, y diferentes iconos aquí de Colombia. ¡Wow! Es como el Beverly Hills, ¿no? Este lugar en el que nos encontramos es una réplica del viejo peñol, que el viejo peñol es el pueblo al que le acabamos de pasar literalmente por encima, que está inundado, el que quedó en el embalse. Esto que está por aquí es una réplica, al menos de la placita, para que las personas que vivían ahí hace muchísimos años puedan venir, puedan recordar cómo era el pueblo, puedan traer a los hijos y decirles, vea, así es donde vivíamos. Y también para que nosotros, que no tenemos ni idea de cómo era, vengamos aquí y nos hagamos una idea. Este pueblito no está habitado, es 100% turístico, hay que hay ventas, como que están armando unos puestos de más por aquí. Pero definitivamente está hermoso. Si vienen por este lugar, tienen que hacer una visita por aquí sí o sí. Así que está bien curioso y está bien tuanis, que nos podamos hacer aquí una idea de cómo era el viejo peñol. Amigos, así que finalmente aquí con este vistón se acaba el increíble viaje de hoy. Impresionante la piedra del peñol, impresionante este embalse artificial que crearon aquí en Colombia. Espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. ¡Pura vía! Familia, qué lindo video del Peñol de Guatapé. O sea, de verdad, qué lindo video. Está hermoso este pueblo, está hermoso este lugar. Esas vistas, hermanos, son impresionantes, son increíbles, son maravillosas. De verdad, maravillosas. Qué bonito. El peñol, la piedra del Peñol de Guatapé es súper famosa aquí en México porque hay algunas empresas que hacen turismo a Colombia. Siempre que se anuncian en redes sociales, como por ejemplo Facebook, siempre ponen la imagen del Peñol de Guatapé. Y también siempre ponen la imagen del Valle del Cocora. O sea, es bonito. Y lo conocemos mucho acá. Y yo tengo una amiga que lo visitó hace no mucho y le encantó. Me dijo que está súper bonito, que el lugar es muy mágico, que se le hizo súper pesado subir, pero pues es que sí, son 600 escalones, pero que vale completamente la pena. Y yo quiero visitarlo, de verdad, quiero visitarlo. Ya me habían dicho esto, que había ahí casas de famosos, que había ahí una antigua casa de Pablo Escobar. Y qué bonito conocerlo en este video, qué bonito descubrirlo junto con todos ustedes. Pero espero que algún día lo descubra en persona. Y lo viva yo con mis propios ojos. De verdad, me encantaría. Y son muchas cosas de Colombia las que hay que descubrir, hermano. Es que vida va a hacer falta. Y plata. Amigos, pues muchas gracias por llegar hasta acá. Gracias familia, gracias por el apoyo, gracias por recomendarme este tipo de videos. Me encantan. De verdad, me encantan. Y cada que los veo, me enamoro un poquito más de esta linda tierra llamada Colombia. Colombia, parce. Sí o qué. Amigos, gracias. Cuídense mucho, cuídense mucho. No le pongan el cuerno a su novia. Háganle caso a su mamá. Coman súper bien. Y pórtense bien, cabrones. Pórtense bien. No sean malos. No sean malos. Recuerden, hay que vivir para servir y no servir para vivir. Les mando un súper abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y adiós.